El higno, compañero, padre y amigo, es cada vez mi destino. Mi deseo era verte aquí y sentirte unido a mí. Cierro mis ojos y se abren a ti, amada imaginación. Mi esperanza era ir todavía, diciéndome que sí, mi amor. Su propio sueño era gratis al del sueño a la realidad. Mi deseo era gratis al del sueño a la realidad. Mi deseo era gratis al del sueño a la realidad. Mi deseo era gratis al del sueño a la realidad. Mi deseo era gratis al del sueño a la realidad. Mi deseo era gratis al del sueño a la realidad. Mi deseo era gratis al del sueño a la realidad. Mi deseo era gratis al del sueño a la realidad. Mi deseo era gratis al del sueño a la realidad. Mi deseo era gratis al del sueño a la realidad. ¡Gracias!